hola amigos hoy les traigo un peinado novedoso el cual he titulado semicolmena lo primero que realizaremos es una división desde la mitad de la frente por el lado derecho a dos pulgadas de distancia terminando a un lado del cuello así con el resto del cabello haremos una coleta al lado izquierdo y lo sujetaremos con una liga ahora haremos varias coletas con el cabello de la división de esta manera y la sujetaremos con ligas de colores recordemos humedecer y untar mina para que nos quede más definido nuestro peinado y yo hice nueve coletas ahora cogeremos la primera coleta y la uniremos con la mitad de la segunda a una distancia más o menos de pulgada y media la sujetaremos con liga de colores así lo haremos con todas hasta el final cuando lleguemos a la esquina cogeremos una coleta y media de la otra así se nos irá mermando hasta quedar una sola coleta nos quedará así ahora la uniremos a la coleta principal con una liga taparemos la liga de la cola con un moño y listo bueno damos por terminado nuestro final espero sea de su agrado gracias por sus comentarios chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.